pues bien aquí estamos observando una moneda americana una onza troy es un american eagle una onza proof de 1990 aquí tengo una destapada podemos observar aquí la S de San Francisco en 990 está en muy buena condición en esta no tengo el certificado ni la cajita de cartón pero en esta si ahí está el certificado aquí está la moneda creo que se mira mejor esto de acá que esta está más conservada mejor mira que nadie la ha tocado y esto se mira como que le abrieron la cápsula y esto lo voy a poner ahí el certificado de autenticidad el certificado de autenticidad 990 la medida la letra una onza troy la letra 31.072 gramos ahí lo tiene y 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